¡Qué pasa manes! Bienvenido a un nuevo vídeo de FIFA 18 Hoy es día 29 de septiembre, hoy sale a la venta en todo el mundo el FIFA 18 Ya no te hace falta ni reservar versión Icono, ni versión Ronaldo, ni E-Access, ni nada Hoy ya puedes comprar el FIFA 18 Y bueno, este vídeo aunque lo estéis viendo de sábado Quiero traeros unos Squad Building Challenge Donde podréis pues al principio sobre todo mejorar vuestros equipos Y si tenéis suerte con los sobres incluso sacaros unas moneducas frescas, dulces y demás Así que antes de nada, si os mola este tipo de vídeos quiero que lo apoyéis con un buen like Quiero que dejéis ahí una buena cifra Y si eres nuevo y te mola el FIFA, más claro no te lo puedo poner Suscríbete, pilla sitio, activa la campana porque se van a venir muchísimos más vídeos Durante todo lo que nos dure el FIFA 18 Sin más, vamos a empezar con los Squad Building Challenge Donde, bueno, os explico rápidamente como los tenéis que hacer, ¿vale? De una manera gratis, fácil, incluso casi prácticamente absurdamente easy to do it Like a vos, vamos allá, que se te está yendo la pinza, el opin, dale Bueno chicos, aquí veis los primeros Squad Building Challenge Empezamos por los de partido rápido y empezamos pues básicamente, como veis hay tres Por el de segundo equipo, tan solo tenéis que hacer un 11 con jugadores de bronce Un 11 con jugadores de bronce Da igual la química, da igual todo porque os va a llegar prácticamente a nada que hagáis A nada que juntéis un par de links por ahí Ya os llega, tenéis que hacer 60, pues a nada que hagáis poniéndolos en su posición Pues básicamente llegaréis, ¿de acuerdo? Enviáis y vais canjeándolo, fácil, easy Ahí veis que era el primero que hacía, por eso me salía el aviso Bueno, pedimos la recompensa, nos da un sobre de mejora, ¿vale? Un sobre de mejora de bronce Bueno, aquí veis que os va explicando todas las movidas, ¿vale? Segundo equipo Ahora, digamos que por el de suplentes Es exactamente lo mismo, pero con platas, ¿vale? Hacer un equipo con química mínimo 70 Ya tenéis que pillar algún link, a lo mejor un pelín más, algún español por ahí Entre alemanes, como podéis ver Eso lo veis vosotros cuadrando con jugadores de plata, ¿vale? No hace falta que sean únicos, no hace falta nada especial Simplemente llegar a la química Y el mismo con jugadores de oro Que este sí que os pide ya un poco más de química Veis, por ejemplo, si Aguirreche enganchando arriba con Wacaso y Munir También veis el portero italiano con el defensa italiano Los dos argentinos Un poquitín podéis poner pausa cuando veis Y fijaros en los links que yo tengo para hacer la química En cuanto lo hagáis, fácilmente os sale ya Que lo completasteis y os da un sobre de todos jugadores Que traen jugadores de oro, de plata y de bronce Luego iríamos a sigue adelante, ¿vale? Que sería el siguiente por orden cronológica Donde empezamos por posiciones tapiadas Importante empezar por este por una cosa Porque es súper fácil Lo primero, ahí veis que tenéis cuatro jugadores ya fijados Y tenéis que poner a dos arriba Si ponéis un alemán y abajo un inglés Os sale un inglés de la Premier Incluso para que os haga química un poquitín mejor Y os sale de sobra, ¿vale? De 43 de mínimo de química que te pide Y ahí ya das un 47 Te da un objeto de lo que viene siendo intercambiar posición Que ya es clave y es muy importante Lo necesites de extremo derecha SSD Y de extremo izquierda ASD Bueno, I, ASDI, EC, ASDD ¿Vale? Fácil ¿Por qué? Pues básicamente porque lo vais a necesitar en otro de este mismo Aquí, este y otro Tenéis que poner jugadores que os den una química Os pide ya unes historias Ya os estoy poniendo los que yo puse Pues si os queréis buscar, si os queréis fichar Ya veis lo que costaron 500, 300 monedas Son jugadores del mismo país máximo 2 Jugadores del club máximo 2 Y jugadores de plata mínimo 2, ¿vale? Ahí veis que puse 3 de la liga, un 2-3 Un par de argentinos Y bueno, así nos sale la química perfecta O sea, podéis copiarlo porque no son jugadores para nada caros Con esto, ¿qué nos da? 500 monedas y un sobre de dos jugadores de plata Iríamos ahora a Leales ¿En Leales en qué consiste? Tienen que ser 3 jugadores que tengan la lealtad Misma nacionalidad, ¿vale? Hielo que te pide de una única nacionalidad Y la lealtad máxima Eso que significa que tienen que ser jugadores que os hayan salido en sobres O que hayan jugado 10 partidos con vuestro equipo El requisito, hielo que hay Nada más, muy fácil Súper sencillo Trincáis el sobre y luego tenéis lo de la posición correcta Y esto viene directamente relacionado con el anterior que os dio unos cambios de posición Es poner 3 jugadores que queráis, ¿vale? No hace falta que tengan química entre ellos ni nada Simplemente tienen que tener bien puesta la posición Entonces, imaginaos, ponemos el delantero centro, un extremo izquierda y un extremo derecha Aquí ponemos a este y fulano, a jurado Y estos dos, como veis, son SDI, pero está EI y SDD, que está ED Tenemos que aplicar los cambios de posición que nos dio el anterior desafío Súper fácil, no tiene mayor pérdida Son gratis, si os ponéis a comprarlos, pues anden por mil y pico monedas Con lo cual no interesa, por eso os digo que hagáis primero el otro Que llegue baratísimo y ya os conseguís esto Y ahí veis que se cumple todo y que podéis canjear perfectamente los equipos Os da otro sobre especial, nos da aquí el completado del sigue adelante Y ahora, bueno, pues te da una recompensa de un cesión de jugador premium Bueno, un jugador más de cesión que podréis utilizar para lo que queráis vosotros Estos son los que hice, ¿vale? Los iniciales, los asequibles Ahora, bueno, aquí veis todos los sobres Voy a enseñaros lo que me salió a mí Bueno, no oye que sea a lo mejor gran cosa Pero, bueno, por lo menos esto luego puedes tratear con ello Si te sale algunos únicos Este y el de cesión premium, que bueno, ya veis que nos salen paneles Y nos sale, bueno, brasileño, delantero centro, de Liverpool, firmino Con esto os quiero decir que haciendo estos SBCs Ganáis cartas, ganáis sobres, ganáis monedas Y si tenéis suerte en los packs Incluso podéis sacaros un jugador top Que luego vendáis por muchísimo más De lo que podáis o de lo que tengáis que invertir aquí, ¿vale? Porque realmente la inversión aquí Ya os digo, si tenéis algunos jugadores por ahí del inicio De bronce, tal, algunos sobres que hayáis abierto O de algún footdraft, de cualquier cocina Ya vais a tener muchos jugadores Y buscar jugadores que os encajen para estos SBCs No te piden media alta No te piden casi ningún único No te piden grandes cosas, grandes dificultades Si vais pausando el vídeo podéis ver perfectamente Los jugadores que son buscarlos y usar estas mismas plantillas Exceptuando los de la lealtad Que si no, bueno, pues tiene que ser o in a pack Como repito O que hayan jugado 10 partidos con vosotros Jugado 10 partidos No vale que tener manquillo ni nada Jugado 10 partidos Seguimos abriendo los sobres, ¿vale? Mientras tanto, que voy hablando Ya veis que los de bronce Bueno, no nos va saliendo gran cosa No nos va tocando nada especial Pero con todo esto, estos bronces Como os fijáis aquí Salen otros dos sobres de bronce Dentro del sobre de bronce O sea, una cosa bastante poco habitual Pero con estos, ¿qué os van saliendo? Van saliendo contratos Van saliendo recuperadores de forma Van saliendo cambios de posiciones Van saliendo entrenadores, jugadores Van saliendo cosines Que podéis a lo mejor ir probando a vender Comparando en el mercado Con esos jugadores podéis a lo mejor Intentar haceros un equipo de bronce Un poquitín chetao Para competir en divisiones bajes O incluso usar la mejora de bronce Para buscar bronces únicos Lo que vosotros veáis Que vais necesitando Aquí os siguen saliendo movidos Pueden salir también monedas Aquí no hay un balón de oro Que no sé por qué sale un balón de oro Aquí que no pinta nada Y perder un oro Lo de los balones Yo no lo entiendo Lo de los balones Me toca a mí Los balones también Seguimos con los sobres de bronce Vale, chicos Ya os digo No hay nada así demasiado especial En los sobres de bronce Pero bueno Quiero que veáis todo Todo, todo Lo que sacamos Aquí ya sale un bronce único No hay un bronce de los chetaos No hay un bronce especialmente Difícil de comprar o tal Pero bueno Aquí ya veis Más Más contratos Que son muy importantes Sobre todo al principio Que no hay que invertir No hay que gastar monedas en contratos Y tirar monedas Hay que intentar O que te salgan en sobres O pillar jugadores con muchos contratos Y la clave No gastar pasta en contratos Porque hay que tirar dinero Y aquí bueno Pues otro bronce Otro sobre bronces Que aquí sí que nos sale Bueno Un japonés Un poquitín más chetao 74 de ritmo 64 de media Casi plata Y aquí es tirar sobre De digamos Bronces todo jugadores ¿Vale? Ya veis que son todo jugadores Estos si los ponéis en mercado Y los vendéis todos Pues pensar que podéis sacar Mil milipico A lo mejor más monedas ¿Vale? A cambio de muy poques Que tuviste que gastar Para así SNC Empezamos con los de plata Platitas sanos Platitas que los platas Ojito por ejemplo Voy a deciros un plata Que está ultra caro O al menos estaba Barba Barba el del Sporting Estaba ultra caro Fijaros en este 85 de ritmo Barba estaba vendiéndose Por 4000 5000 monedas Barba el del Sporting Que no hay un central Especialmente bueno Especialmente rápido No tiene nada especial Pero está vendiéndose por eso Porque hay plata Porque la gente no abre Sobres de plata Y los platas Para según que cosas Para según que requisitos Pues son necesarios Y se venden muy bien Y hay platas Que sí que hay verdad Que hay chetao ¿Vale? Ya sabéis que abajo Vosotros en comentarios Podéis deciros Hace un equipo de platas Un equipo de tal Yo os voy leyendo Os voy escuchando Lo que vosotros creáis Que yo puedo subir Los que os mole Pues lo hacemos Y no pasa nada Aquí veis por ejemplo Midland Ice Del Arsenal Un plata de la Premier Puede ser que valga algo Puede ser que se necesite Para algún SBC ¿Sabéis lo que hay esto? La batería de la cámara Que se me acaba de acabar Puso la otra Así que seguimos justo Donde lo dejé Estábamos explicando Aquí el tema Pues de lo de barba De lo de los platas Muy importante Tenerlo en consideración Chicos Muy importante No los descartéis Guardar Porque puede ser Que os sirvan Watkins inglés Con 82 de ritmo Se guarda No pasa nada A ver con que más Nos viene por aquí Pues mira Nos viene con otros Tantos platas Algunos de la liga 1, 2, 3 Algún bronce único Bueno esto se guarda todo No lo descartéis en serio Porque puede ser Que alguno se esté vendiendo Por locuras Y nos quedan Los dos sobres más tochos ¿Vale? Sobre de todos jugadores Y sobre de jugadores Oro premium Que es la perla De este SBC Y el sobre Más top 12 artículos 10 de ellos oro 3 de ellos únicos Ahí Y es donde os pueden Salir jugadores Chetados ¿Vale? La suerte Ahí no No manda más que la suerte En este que abrimos ahora Queda todos jugadores Que salen de oro De bronce Y de plata El único Pues nos tocó Artiles de las palmas Que no obstante Si os fijáis Tiene 88 de ritmo Y 70 de regate Siendo bronce Siendo bronce Muy importante Eso que lo tengáis en cuenta Y el último Sobre El sobre más top El sobre mejor El que nos podría dar Algo dulce Pues Nos salieron paneles Nos salieron paneles Nos salió portugués MCD Si señor MCD Y nos salió Carballo Del Sporting Pues bueno Por lo que se venda O si como tiene Una media bastante buena Se puede guardar Y dejarlo ahí En plan de Oye Para futuros SBCs Si me quiero hacer Una liga portuguesa Me lo pongo ahí Veis que nos salieron por ahí Bueno Hernández De la Premier Que se puede vender bien Escudero Haynes Bueno También tenemos ahí Endidi Ojo con Endidi Ojo con Endidi Hablo Ojo con Endidi Y bueno Ya veis Algún jugador más por ahí Que tampoco va a ningún lugar No son grandes estrellas Pero funcionen bastante bien Dicho esto chicos Primero los SBC Yo creo que son SBCs fáciles Si tenéis alguna duda Abajo me los podéis dejar Y yo os comento Intento ayudar lo que sea Me gusta hacer estos SBC Me gusta traeroslos Si veo mucho apoyo Si veo que dais mucho amor Si veo que se suscribe mucha gente Seguiremos haciéndolo Y nada Viar sitio Vamos a dedicar ya muchísimo Este FIFA Mucha suerte a todos Si lo hacéis Quiero que me digáis Que os sale Y nada Adante y adelante Y Se viene el FIFA 18 hijos Se viene el FIFA 18 Se viene Salseo Chao ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!